Un fuerte aplauso para el señor Macero Gutiérrez, por favor. Aunque mucho te quise y mucho me has querido, es mejor que ya mismo nos digamos adiós. Ese amor que nos dimos fue culpa del destino. Seguiré esta locura, seguiré esta locura, no se suya a los dos. A ver cómo dice. Siempre será la otra, la otra, la otra, la otra. Siempre serás mi amante, siempre serás mi amante, pero no mi mujer.